Hola, 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 hola Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo, 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 nuevo video de ASMR En este video haremos mouth sounds y hand sounds Super, super quisquilloso Espero, 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 espero que te guste Espero, 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 espero que te guste, espero que te guste, espero que te guste, espero que te guste Antes de empezar, quería saber cómo estabas, ¿todo bien? Qué bueno, qué bueno, me alegra, me alegra Me alegra, me alegra, me alegra Bien, vamos, vamos a empezar Vamos a tocarte la carita Tocarte la carita Tocarte la carita por acá Te tocó la carita Te toco la carita Eso es La calita Te toco la calita La calita La cality ¡Suscríbete al canal! Creo que tienes algo por aquí, así que te lo voy a quitar, ¿sí? Así que disculpa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete! 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 Eso es. Eso. Eso es. Eso es. Eso es. Bueno mi gente, bueno, 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 bueno Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí Hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que te haya gustado No te olvides por favor de dejar tu like, comentario, suscribirte Y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando hayas subido un nuevo video Nos vemos en la próxima Nos vemos, nos vemos Chao Chau Chau